¡Suscríbete al canal! 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 y cuando yo vi que él se retiró yo dije, bueno, acá dame yo entrar y prácticamente entré por él Sí, pero recuérdate que a ti te dejaron fuera de la encuesta Sí, pero déjame decirte, antes de los diputados de allá estaban muy lentos estaban muy lentos, no se estaban viendo movimientos estaban muy flojas toda la campaña y cuando yo entro al partido entonces activo a los otros candidatos de la fuerza del pueblo y se ven con más actividad y ahí es que el partido se ve con más fuerza y es porque yo entro ¿Qué hizo Beidol a favor del municipio de Santo Domingo como regidor? ¿Cuál es su trofeo? Mira, cuando yo entro a la sala capitular el alcalde se reúne con nosotros y nos dice ustedes hicieron promesa con los municipios vamos a aprobar el presupuesto y para que el presupuesto se apruebe se engañan ahí entonces pongan la obra que ustedes identificaron cada uno de ustedes éramos 15 que estaba obra se le va a prioridad bueno yo una de las obras que yo estaba promoviendo era una funeraria eran cuatro en cada zona de Santo Domingo después de que se pudiera establecer una funeraria y yo puse de una vez una funeraria que pasa pasó el tiempo y no se cumplió la promesa de hecho nosotros no tenemos funeraria al día de hoy entonces Víctor está preocupado porque yo empecé a legislar muchas cosas que propuse en el ayuntamiento no la vi cumplir y llegó un momento hasta que me desencanté de estar legislando y de estar buscando proyectos porque tu mente trabaja en base a producción si tú ves que tú estás produciendo ideas que tú no duermes y tú eres creativo y de repente tú propones algo y no se cumple ya tú como que te enchivas y dices prene y yo en un momento dos prene entonces dije va que aquí yo les voy a mostrar a los municipios y yo voy a durar cuatro años aquí y no hice nada entonces comencé a consultar a unos amigos que ustedes creen de una funeraria tú ustedes opinas llame a Alberto llame a una cuanta gente muy calladitamente y eso está muy bien y cuando entonces empecé a trabajar con una funeraria comunitaria hoy día en Santo Domingo tenemos una funeraria que no tiene que envidiarle nada nada a ninguna funeraria privada tiene dos capillas bastante amplias con un aire acondicionado buena silla bueno banco una guagua y todo lo que tiene una funeraria privada y eso le estamos dando a la comunidad a la comunidad o sea que dentro de su gestión lo único por así decirlo que usted validó fue una funeraria bueno lo único que yo te puedo decir en cuanto a lo que es una obra que se ve porque nosotros vivimos haciendo obra todos los días todos los días ningún político y empresario que vive en una comunidad de pobres y que necesita y que siempre está la necesidad en tu que te está tocando la puerta tú siempre estás haciendo muchísimas cosas yo hice un operativo de caractilla que nadie lo ha hecho allá en San Tomín ahí están los videos y siempre vivimos ayudando a la gente de la comunidad son muchas cosas Víctor estamos en materia política ¿por qué cree de parte de Víctor ¿por qué pierde aquí unos cerratas son? bueno él pierde principalmente por la ola eso fue lo primero que mató la ola el PRM se dedicó a ganar y dijo yo voy a ganar como de lugar y como se dedicó a ganar no le importó qué iba a gastar y gastaron lo que no tenían tenía un candidato bueno tenía un candidato bueno que estaba en un 80 y pico mira la palabra la palabra bueno no te la compra Ezequiel sino que el pueblo lo tiene como bueno un candidato aceptable pero tú tú puedes decir que un candidato que podríamos decir que duró 18 años incluyendo la del hijo no dejó una funeraria en 18 años donde toda la funeraria la dejó pasa que anduja no la terminó la funeraria está ahí frente a los yolas que solamente eran 4 millones de pesos que tenía que gastar para iniciarla Ezequiel es un elefante blanco ahí no se sabe cuál es el marco que hay bueno la vamos a terminar ahora y oye si ya ¿por qué lo sacaron en el 2020? bueno tú acabas de decir tú acabas de decir que era una ola tú acabas de decir que era una ola por un 29 por malo por malo perdió en el 2020 porque era un candidato que nadie lo quería porque era un candidato que practicaba la rebelización y cree en la rebelización es un candidato que cree en el clientelismo político y el clientelismo político tiene fecha de vencimiento igual el pueblo lo demostró que era un candidato malo con casi un 70% Francisco Peña yo soy pelea desde que soy niño mi familia siempre yo soy familia de Fran Soto Francisco Peña perdió en el 2020 porque los peleadistas nos votaron por ahí y por la atracción que hubo dentro de los compañeros del que están todos nombrados con Andúga no ahí fue la oye una de las oye porque fue que perdió mayormente mira el pero estamos con Vito estamos con Vito vamos a seguir hablando con Vito un municipio que Leonel tiene mucha incidencia y recuérdate que nosotros sacamos otro partido y eso le hizo mucho daño y mucho de los agentes de la Corte del Pueblo votó por Andúga que eran en un momento peleadistas y ya no eran peleadistas pero vamos con Vito si vamos con Vito Vito aunque dale entonces como ya usted acaba de mencionar que dentro de su gestión logró una funeraria en cuatro años ahora como candidato cuál es su propuesta cuál es su propuesta mira tenemos varias propuestas en Capeta y una de las propuestas que nosotros queremos ver cómo el gobierno se puede unir a los barrios a los sectores a través de la iglesia y de los presidentes de juntas de vecinos donde Indotel puede aliarse puede haber una alianza estratégica entre educación e Indotel ¿qué nosotros queremos? tú sabes que uno de los Indotel o Infotel Infotel perdón gracias esa palabra como que siempre se me cae mira Infotel entonces ¿qué pasa? tú sabes que uno de las cosas que el deporte favorito de República Dominicana es el bueblo lo que más le gusta nosotros queremos que se pueda convertir en ley el deporte como como materia que pueda haber una materia de deporte donde hagan colegio escuela y no todas que tengan un play para que esa materia de deporte se le pueda dar a los jóvenes a los niños y se hagan técnicamente ya como como deportista que se pueda incluir esa como materia para que salgan técnicamente hecho un deportista no que salgan que le den como una materia por llenar llenar una nota y de que toca deporte y lo ponen dando brinquitos pero no salen preparados como deportistas queremos ver cómo podemos llevar una una ley que se le dé más viralidad al deporte en la secuela esa es una de ellas Víctor con la renuncia de Carlos Guzmán y algunos miembros de la fuerza del pueblo no temes que haya problema para elegir un diputado o diputado en Santo Domingo Oeste mira tú sabes que es un ejemplo Santo Domingo Oeste a nivel nacional en la parte suya con la renuncia que ha visto de muchos dirigentes fuertes de la fuerza del pueblo Carlos Guzmán que tiene mucha gente en Santo Domingo Oeste acaba que renunció de la fuerza del pueblo no es poco probable que la fuerza del pueblo de Santo Domingo Oeste saque un diputado o diputado si pero tú sabes que tú puedes puedes ver a Carlos Guzmán y no lo puedo decir que no es un buen dirigente pero nosotros los políticos que vamos como vamos a suponer como diputados yo tengo mi gente en Santo Domingo Oeste pero yo tengo mi gente mucha gente dentro de la fuerza del pueblo hay personas que si yo me voy mañana yo no me la voy a llevar son gente de Leonel entonces Carlos Guzmán se congració y dominaba la gente de Leonel tenía mucha gente de la gente de la fuerza del pueblo gente que son del propio Leonel que ellos no negocian a nivel presidencial que Leonel es su presidente y como tú eres el alcalde yo perteneco a Carlos Guzmán como alcalde pero en un momento dado no se van con Carlos Guzmán él se puede llevar una franja pero no muy grande y nosotros allá a nivel de Santo Domingo Oeste tenemos una ventaja que no solamente Víctor era un buen candidato a diputados sino que nosotros tenemos seis candidatos a diputados que son buenos y eso va a ayudar porque tú sabes que por la ley de Gómez son los seis diputados que tenemos que buscar votos los siete no solamente yo entonces como tenemos buenos candidatos buenas candidatas a diputados nosotros yo estoy seguro que Dios mediante nosotros sacamos de tres a dos diputados la diputada Ana María dijo lo mismo que como el PLD allá Santo Domingo Oeste está trabajando con los diputados también que están buenos sacan de dos tres diputados no le va a dar chance a la fuerza por sacar uno en el febrero se demostró que Ana María que el PLD iba a sacar tres diputados y dos sacaron un reído a la Chepa entonces no nos podemos perder en eso y el que más sacó sacó con mil 133 mil y pico votos y usted cogieron dos tres tenemos tres regidores entonces lo vamos a cambiar ahora para para congresionales si nosotros sacamos tres y ellos sacaron uno por la ley de Gómez llegando a la orillita entonces saca uno el PLD mira pero es que es que eso como le digo eso es proporción de votos no pasó gateando porque si eso queremos decir elía también no fue el regidor no pero déjeme decirle déjeme decirle entonces en política usted sabe usted es político usted está participando en la política política hay mucha sorpresa puede ser que le fue bajo en esa proporción y puede ser que le vaya bajo en esa manera a ustedes ¿cuál candidato a diputado salen de la fuerza del pueblo para usted? usted incluye uno y el otro ¿cuál es? bueno es que yo no te voy a decir otro yo sé que Víctor va a salir ahora puede que salga otro hay ese gancho pero Víctor va a salir es lo que se coma los caramelos Víctor sale seguro pero otro yo no sé cuál de los otros porque yo hay hay bueno y hay buena pero Víctor es el número uno Víctor tú sabes que en la aprobación 27 de febrero vemos muchos afiches de varios diputados y vemos varios tuyos en las áreas verdes en las matas de de Palma en las en la alumbrado tú estás consciente de eso tú te has fijado yo sé que ustedes tienen un equipo de propaganda hola que sale a pegar los afiches y no se dan cuenta a veces de dónde lo pegan ustedes tienen un equipo vayan y salgan y pongan eso y seguro no lo orientan o lo orientan ellos para salir de eso ponen sus afiches ¿qué tienes para decir a eso? buena pregunta mira yo soy uno tú sabes que soy regidor claro que sí claro tú sabes que de una y otra manera gozo quizás de alguna fuerza tú no ves a Víctor pegando una una vallita que tuviera de que lleno en el municipio de Valla en área verde que pudiera porque con eso Andujano ha sido tolerante todo el mundo la tiene tú no ves a Víctor con ese regrete de Valla y esos afiches que no estoy de acuerdo con ese aficherio que estamos pegándolo todo pero lamentablemente por eso ruido visual que hay una vez se tiene que adaptar a ciertos sistemas porque si tú no lo haces entonces tú no te vas a ver tú no te vas a ver entonces se va a correr en competencia de leal pero yo eso lo condeno totalmente ¿cómo valoriza Víctor la gestión y que me le diga adiós a José Andujal ¿cómo lo valoriza? bueno si tú me dices que cómo valorizo la gestión si me pones entre la pasada y esta no, no, no perdíse la pasada la gestión de Andujal ¿cómo usted la valoriza? y me le dice a Dios bueno mira lo que pasa es que Andujal tuvo un problema que se enfocó en desarrabilizar el municipio en diferentes áreas entonces descuidó otra en cuanto a la rehabilitación él avanzó el municipio está mejor porque hubo hubo lugares que están mejores ¿pero cuáles están mejores? bueno él quitó la pulga no, pero la pulga se quitó para la pandemia no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no la pulga se fue dejando porque nadie podía vender lealas es que lo que es reedor porque si que avanzó todavía oye todavía se quiere si tú le das si tú le das la oportunidad a esa gente la pulga mañana están ahí entonces eso se quitó tuvo ayuda del presidente pero eso fue un esfuerzo para quitarlo a ellos los coquitos y también la pulga va uno los coquitos van dos lo único que no me gustó fue que los chivos los chivos cambió la verbalización para el frente eso no me gustó lo cambió desde esa edad lo cambió para el frente eso no me gustó y el mercado cuando llovía se metía pero está bien mira entonces dígame la gestión una gestión regular regular no fue no fue buena fue regular señores he visto elevado de la aprobación me gusta este elevado mira este es un proyecto bonito de parte del presidente lo único que lamento que al principio del gobierno se anunció 5 mil millones para el municipio y ahí estaba incluido ese elevado pero yo no sé si lo están haciendo y lo van a traer porque no lo he visto pero se anunció al principio entre los 5 mil millones de pesos que se presentó al principio para el municipio estaba el elevado puede ser que lo estén haciendo un solar y lo van a traer hecho para terminar el gobierno actual duró casi 21 años en el poder y no pudo ser elevado desde el 2002 ¿cuál? el gobierno pasado el gobierno pasado el gobierno pasado no lo podían hacer no te pudo hacer mira el gobierno pasado no hizo nada el PLD porque no hizo un metro no hizo el ISLA no hizo el 911 cuántos hospitales cuántos elevados quién hizo tan detendida tan detendida quién te hizo todo eso mira Lionel y Danilo Medina hicieron República Dominicana ¿y por qué no hicieron ese ese no porque les dejaron esa colita dejaron esa colita y esa colita usted no la ha podido terminar esa colita si tú me dices ahora mismo me voy a obra para el PRM dame tres obras del municipio grandes que me voy a obra para el municipio Líder Díga tres obras tres obras tres obras grandes tres proyectos grandes que me voy a mudar para juramente para el PRM vamos con el librito vamos casi me siento contento muy bien me siento alegre contento con ustedes son chicos muy dinámicos les deseo éxito mándenle un mensaje al municipio en domingo este yo le voy a decir al municipio en domingo este que a la hora de votar ya deben de tener su decisión no voten el 19 de mayo desde ahora tengan por qué van a votar averigüen hagan un peritaje por quién ustedes deben de votar voten por cuatro años no voten por un día voten por candidatos que tengan trayectoria ahora yo puedo venir abrazar a este besa a este dale señores voten por candidatos que son comunitarios por dentro que lleven eso en la sangre que le duela a su municipio que verdaderamente quieran un avance candidatos que vivan en el municipio candidatos que que verdaderamente invierten en el municipio Víctor Jiménez nunca se ha ido del municipio Víctor Jiménez creen en el municipio Víctor Jiménez invierten en el municipio así vale un aplauso ya la vida chau chau ¡Suscríbete!